Esta mañana, miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil seguían acumulando pruebas y datos para la investigación del accidente. Aquí los agentes de la Benemérita han tomado medidas y comprobado las señales que sobre la calzada dejaron ambos vehículos. Los peritos del Instituto Armado intentan dilucidar con la información que han recabado qué sucedió para que el conductor del Renault Clio Blanco perdiera el control del coche. La vía es una recta con buena visibilidad y eso ayuda a descartar algunas posibilidades sobre las causas del siniestro. El exceso de velocidad o un despiste son las hipótesis que baraja la Guardia Civil como posibles causas del accidente que sesgó la vida de los cinco jóvenes pachequeros. Los cuatro chicos de 20 y 21 años viajaban en dirección a la Diputación Cartagenera de La Palma. Antes de las 12 de la noche, a escasos 500 metros del núcleo urrano, el conductor perdió el control del vehículo, corrigió la dirección para no salirse de la vía e invadió el carril contrario colisionando de lado con un Citroën C4. Los cuatro jóvenes murieron en el acto. Los ocupantes del otro coche, cuatro chicas también de Torre Pacheco y de edad parecida a los otros chicos, quedaron atrapadas dentro del vehículo. Los servicios sanitarios intentaron reanimar durante cuatro minutos a la chica, pero no tuvieron éxito.